Moscú, Rusia, después de levantar el telón este jueves con la goleada de Rusia-Arabia Saudí, 5-0, en el partido inaugural, el Mundial vivirá el viernes la entrada en Liza de los primeros pesos pesados y jugadores de renombre, especialmente con los duelos España-Portugal y Uruguay-Egipto. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver en acción a Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Andrés Iniesta y puede que al egipcio Mohamed Salah, si se confirma su recuperación, tres semanas después de su lesión en la final de la Liga de Campeones. Números de Portugal y España El partido está irremediablemente marcado por la sobresaltada Semana de España, que el martes conoció que su entonces seleccionador Julen Lopetegui abandonaría el equipo al término del torneo para jugar en el Real Madrid, antes de que el miércoles se decidiera el despido fulminante del técnico y su reemplazo de urgencia por Fernando Hierro. Hasta entonces director Deportivo de la Real Federación Española de Fútbol Pero pese a que los jugadores españoles han tenido esa enorme distracción esta semana, los portugueses desconfían de su vecino, pese al hambre con el que llega Cristiano Ronaldo a este Mundial, que puede ser la última que afronta con grandes opciones de hacer algo grande, después de tres fases finales anteriores sin brillo. Jugadores de España En el Santiago Bernabéu Es la gran pregunta que se hacen los aficionados al fútbol desde el 26 de mayo, cuando el crack del Liverpool se dañó el hombro izquierdo en una acción con Sergio Ramos en Kiev. Mohamed Salah Si Salah juega se podrá ver un atractivo duelo con Luis Suárez que se reencontrará con el Mundial cuatro años después de su salida abrupta del mismo tras morder al italiano Giorgio Tielini. En principio será el partido más discreto de los programados para el segundo día del Mundial. Marruecos e Irán miden sus fuerzas en San Petersburgo, 15 h 0, 0, GMT, en el duelo de outsiders del grupo B a la sombra de España y Portugal. El seleccionador portugués de Irán, Carlos Queiroz, explicó este jueves que no aceptaba que las opciones de los persas se vean «reducidas a la nada» de antemano, pese a que su equipo no ha ganado un partido mundialista desde hace 20 años. Jugadores de la selección de Uruguay durante el entrenamiento, AFS, el partido tendrá igualmente una fuerte carga geopolítica, entre la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países y las sanciones estadounidenses contra Teherán. Probables alineaciones para el partido de Egipto y Uruguay, AFP Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Selección de Uruguay España Portugal Egipto Andrés Iniesta Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Luis Suárez Mauricio Pero Él 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 Él